¡Mamá! Todavía no es hora de levantarse. ¿Qué día es hoy? Definitivamente no es mi cumpleaños. Solo recuerdo ese día. ¿Qué vamos a comer hoy? Mamá, esas son las preguntas que tengo que hacer yo. Mamá, ¿sigues durmiendo? ¡Ah! ¿Qué? ¡Tengo mucha hambre! Bueno, ve a raspar el sartén. Vaya, habrá un festín. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Estornudé ayer. ¡A levantarse! ¡Mamá! ¿Por qué estás grisando? ¡A alistarse de volada! Mamá, ¿qué pasó? ¿Tu novela terminó y Pedro no se casó con Rosa? Peor. Estamos atrasadas. ¡Un minuto! ¡A desayunar! ¡Ah! ¡Lavar ropa! No manches, estamos un minuto tarde. Se va a acabar el mundo. ¡Hello! ¡Oh! Veo que el día de hoy, Candy, sí está de muy buen humor. Ojalá que no me moleste el día de hoy y al fin me deje en paz. Oye, tampoco hoy te escaparás de mí. ¡Buenos días, Candy! ¡Hola a todos! ¡Menos a una! ¡Fu! ¿Esto es chicle? ¡Esta falda es nueva! ¡Oh! Es mi goma de mascar. La he estado buscando durante una semana. ¡No manches! ¡Desperté a mi estómago! ¡Ahora tengo hambre! Chicas, vamos a comer. ¡Está bien! ¡Qué bueno que ya vamos a comer! ¡Uy! ¡Ya estoy cansada de estas clases! ¡No pasa nada! ¡Yo escucharía y escucharía! ¡Ya no te hagas! ¡El tema está cerrado! ¡Mejor comamos! ¡Mmm! ¡Exacto! ¡Mamá me puso un almuerzo delicioso! ¡Qué delicia! ¡Vaya! ¡Hay comida para toda la clase! ¡Mi mamá sabe lo que necesito! ¡Consigue la comida por ti misma! ¡Otra vez tendré que conseguir la comida por mí misma! ¡Y cómo! ¡Ahora les muestro! ¡Sasha mira para allá! ¡Ay! ¡Qué lindo shopping hemos tenido! Mamá, deberíamos haber comprado ropa para mí porque este short ya tiene más de un año. Hija, a tu edad iba con la misma ropa por 10 años. ¡No! Pero me convertí en inteligente. ¡Ah! Bueno, hijita, vámonos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasada! ¡Solo un par de bolsitas! ¡Un par! ¡Apenas llegué! ¡Ay! ¡Siempre eres tan debilucha! ¡No pasa nada! ¡Agarra las bolsas y llévalas a mi habitación! ¿Por qué a ti te compramos un montón de cosas? ¡Y para mí solo una paleta! ¡Ahora no tienes por qué preocuparte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Estas bolsas! ¡No manches! ¡Nuestro maestro sí que es un gran tonto! ¿Como tú? ¡Uh! ¿Será como yo? ¿Acaso te interesan los tontos? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Caminas como elefante! ¡Toma! ¡Ahí lo tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegué primero! ¡Uh! ¿Este es mi clase? Es que la verdad, soy nuevo aquí ¡Guau! ¡Qué novato! ¡Pasa! ¡Siéntate a mi lado! ¡Claro que no! ¡Él se sentará conmigo! ¡Uh! ¡En un momento te muestro tu lugar! ¡Oye, dámelo! ¡Él es mío! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Chicas! ¿Acaso se han vuelto locas de la cabeza? ¡Sus padres vendrán al colegio! ¡Yo lo vi primero! ¿Y para qué sería? ¡Qué hermosa clase! Bueno, leamos. ¡Fuuu! ¡Qué feo! ¿Cómo mi hija pasa clases aquí? Bueno, ni modo. Oye, sentarse así es feo. Feo es llevar un vestido como el tuyo. Espera, ¿eres por casualidad Britney de mi paralelo? Sí. ¿Quién eres tú? ¿La nerd de la cual se reía toda la escuela? ¿Por qué toda la escuela? Solo tú en realidad. Oh, piénsalo. Pero mira qué inteligente te volviste. Escucha, ¿resulta que nuestras hijas estudian juntas? ¡Oh, mi pobre Sacha! Ya no te preocupes. Vamos a un café con nuestras hijas. Oh, ¿cómo es eso? Tengo miedo de perderme la reunión. ¡Vámonos! Oigan, ¿a dónde van? ¿Dónde debemos? Las llamé aquí para discutir el comportamiento de sus hijas. ¡Ay, ay, ay! Tienes razón. Nos quedamos. No. Nos vamos de volada y ahí muere. Tenemos mucho que chismear. Oh, ¿está bien que nos hayamos ido? Olvídalo. Como ir y venir. ¡Oh, somos tan malas! Vamos, chica mala. Candy, al fin ya hice todas tus tareas. Aquí las tienes. No manches, adelantado por una semana. Incluso las hice para dos semanas. O sea, ahora tengo que decirte gracias. Bueno, puedes darme las gracias de otra manera. Como por ejemplo... No manches. Toma. No. Quédate con el cambio. ¡Hija! ¿Dónde estás? Uy, es mi mamá. Escóndete tras la cortina. No. Bueno, ocúltate rápido. Ni te imaginas lo que pasó el día de hoy. ¿Qué? ¿Han traído a la biblioteca 10 toneladas de enciclopedia? Mejor. Oh, mejor que la enciclopedia. Solo pueden ser unas gafas 3D. Ja, ja. Encontré a mi amiga de la infancia. Acordamos encontrarnos en un café. ¿Acaso tenías amigos además de los libros? Ja, ja, ja. Éramos tan amigas. Tan amigas. Y su hija es tu compañera de clase. No te hagas el pato. Uy, sí, amiga. Tan amigas. Ajá. Entonces, alístate y vámonos. ¡Hija! Uf, qué feo. Siéntate recta. Oh, así es más cómodo hurgar la nariz. Mamá nunca dará un mal consejo. Hola, ya llegamos. ¿Acaso mi compañera de curso es esta maldita? ¿Qué? ¿También molestas a los nerds? Como cuando yo era joven. Bueno, en realidad, vinimos pensando que ustedes eran educadas. Aunque, ¿de qué educación estamos hablando? ¿Qué dijiste? A mí me enseñaron a bajarles los humos a los engreídos. ¿Qué? ¿Qué de qué? Toma. Ahí lo tienes. Mamá, qué chido. Ah, sí. Toma. Ahora verás. Mamá, vámonos de volada. Otra vez nos han humillado. No puede ser. Chido. Mamá, ¿para qué fuimos allí? Sabía que sería así. Bueno, me parece que ya deberías acostumbrarte. ¿Acostumbrarse al hecho de que somos la basura de la sociedad? Mira, eres una chica hermosa. Tal vez tú por lo menos tendrás una vida normal. ¿Cuál vida normal? Jefa, ni siquiera he tenido alguna vez un novio. ¿Por qué, hija? ¿Por qué, hija? Vamos a conseguirte un novio. Sí, lo golpeamos en la cabeza y me caso con él. ¿Cómo le hiciste con papá? Ahora te cuento. Estuvo chido como les dimos su merecido. Sí, realmente me sentí joven otra vez. Me acuerdo como de joven robábamos las radios de los autos con tu papá. ¿Qué onda, mamá? ¿Dónde está mi papá ahora? ¿Cómo te explico? Yo pude escapar de la patrulla de policía, pero tu papá no. Sí, qué suerte tuviste. Yo no puedo enamorar a un chico. Pero es pan comido. Te acercas a él, lo haces volar y listo. Él es tuyo. Vaya, pero si hago volar a mi compañero de clase, entonces creo que me van a suspender. Sí. ¿Crees que te suspenderán? Bueno, lo haremos así. Oh, hola. ¿Por qué estás sentada aquí? ¿Qué dijiste, matadita? Oh, que diga. ¡Qué hermoso clima! Sasha, ¿a qué viniste otra vez? ¿A seguirte quejando con nosotras como siempre? Vine a pelear. ¿Qué? Quería decir que allá está poniendo buenas notas. Así nomás. ¿Dónde? De veras, vamos, vamos. Chicos, ¿a dónde van? ¡Hola! ¿Acaso te vas a comer eso? De hecho, mi mamá me aconsejó que te alimentara. Y luego serás mío. Pero yo soy deportista y solo como cierto tipo de alimentos. No manches. Además, es deportista. Pero pruébalo. Esto es especialmente para ti. Sí, bueno, ok. No huele bien. ¡Traigan un balde! Voy a vomitar. Para mí, está delicioso. ¡No manches! Me acaban de dar una probadita para una vomitada express. Hola. Tengo una sorpresa para ti. Sí, no más sorpresas, por favor. Aún tengo náuseas. Nunca has visto una sorpresa así. Mi mamá me dijo que tengo que sorprender. Sí, pues ya me llegó el consejo de otra mamá. En honor a nuestro amor. ¿Qué? Sorpresa. ¿Acaso Bobby te asustó? Mamá. Gracias. Gracias a ti no tendré novio. ¿No le gustó la sopita? Me la escupió. Sí. Tu papá también la escupía. Y la forma en que escupía, no la olvidaré jamás. Ahora me quedé sola sin mi crush. ¿Sin quién? ¿Crush? Tenemos crush y otros refrescos en el refri. Mamá, basta. Hija, ya pensaré en algo. A ver, a ver. ¿Dónde está este dulce crush de mi hija? Ah, no. Crush. Rasgué mi pantalón. ¿Dónde estás, mi futuro yerno? Cuchi, 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 cuchi. ¡Aaah! No manches. ¿Qué haces aquí? Estoy arreglando la vida amorosa de mi hija. La verdad. Pero, ¿qué? ¿Entraste para robar un par de libros? De hecho, quería secuestrar a Anthony. Ups, no había que contar eso. Mira tú. Ella también secuestra a gente. Debes estar bromeando. ¿Quieres ser como yo? ¿Así de tonta y maleducada? Así de hermosa, única e irresistible. Es suficiente. Hagamos lo que tenemos que hacer. Vaya, eres una mujer normal. Muy bien, vamos. ¡Alto! Tenemos que noquearlo. ¿O sea, what? ¡Ay! Acabamos de empezar y ya me siento mal. Mejor prende la luz. Entonces, lo atamos con cinta adhesiva y de ahí lo llevamos al ático y ahí lo arreglamos. No manches. ¡Qué mala! Ya, sujétalo de ahí. No pensé que a los quince años los niños pesaran como elefantes. ¡Fu! Sus pies también apestan como las de un viejo. ¡Uah! Bueno, eso sería todo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Secuestramos al galán de nuestras hijas y eso es todo. ¡Ay, no! Voy a ser una cómplice. ¡Bye! Si no cierras el pico, te voy a atar y sentar aquí mismo. Lo principal es no dar nuestros nombres. Ok, Britney. No manches. Que se quede aquí hasta mañana. En la mañana lo llevamos a la casa y ahí lo dividimos. Oye, ¿por qué me llamaste de nuevo? ¿Para decirme que soy una nerd y que mi lugar es en la biblioteca? La verdad, no. Pensé que yo estaba equivocada. Todos somos buenos amigos. Y luego está Anthony. Sí, nos peleamos sin motivo. Escucha, no lo necesitamos. Ven a mi casa. Hagamos una pijamada. ¡Chido! Uf, por fin ya está listo. Estaba pesadito. Oh, qué bien que hemos dormido. Sí. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué han hecho? ¿Quién es? Preparamos una sorpresa para ustedes. Aquí está su crush. Hagan con él lo que quieran. ¡Chido! ¡Ah! ¿Quién es? Su compañero de clase. No es él. ¿Cómo que no? Oye, ¿quién eres? Ahora seguro vamos tras las rejas. ¡Y yo soy cómplice! ¿Qué está pasando aquí? Creo que ahora entiendo quién es. Oh, ¿cómo lo lograron? Les estamos muy agradecidos. Pues se llevaron a mi padre y al final todos aquí estuvimos muy tranquilos. Estábamos tan aburridos de él. Gracias. Él juega con mi consola y además grita. Y por fin. Al final todos estuvimos muy tranquilos. ¿Están seguros de que todo está bien con ellos? No estamos tan seguros. Está bien, hijo. Llévalo a casa. Llévalo a casa.